porque Gloria Calzada, a través de su canal de Puro Glow, pues contó todo sobre su salida, su estancia, sus momentos buenos, sus momentos malos, dentro de netas divinas de este programa que ya, pues yo, ¿cuántos años llevan? Ya como 15 años, ¿no? Una cosa así de programa, algo aproximadamente, o sea, es uno de los programas ya más longevos de la televisión de paga. Y entonces Gloria, que fue una de las conductoras originales, junto con Marta Figueroa, quien fue la creadora del programa, ¿no? Pues cuenta que su gran problema era el productor. O sea, ella, su gran conflicto dentro del programa era pelearse con el productor. Porque como que ella, yo siento que a lo mejor quería un poco colaborar más en la selección de temas. Dice que, por ejemplo, a ella no le gusta que inviten a videntes. A videntes, a eliminar ahí el productor y todo. Ajá, que no le gusta. Y entonces ahí había conflicto. O que, por ejemplo, también, dice que una vez renunció ahí, literal, renunció enfrente de todo mundo porque le decía, le dijo que se robó una invitada para un programa de radio que se la había robado de netas divinas. Y entonces ella dijo que no es cierto y le dijo, me estás levantando un falso testimonio. Esto es mentira. No es cierto. Y que le renuncie ahí. Ya le hablan y la convencen de que regrese. Entonces dice ella que el productor no sé, que el productor solamente tenía de consentida a Yolanda. Ajá. Y que no se llevaba también con Isabel ni con ella. Entonces cuando deciden cambiar a las conductoras, pues Gloria tenía que irse, obviamente. Y dice que se fue enterando poco a poco, le fueron diciendo, fíjate, vamos a poner a Jackie Bracamontes, ¿no? Ah, mira qué padre. Y luego ahora que va a ir este Daniel Amagún de Cabán. Ah, pues qué chilo. Y que de repente cuando le dicen Consuelo Duval, dijo, ah, caray. Entonces es la única que se va a quedar. Se va a quedar una de las anteriores. Y va a ser Consuelo, no voy a ser yo. Porque hasta ese momento le habían dicho que iba a ella. Entonces le empezaron a decir hasta que le habló un día a Paola Rojas. Y le dijo, ¿qué crees? Me están invitando a netas divinas. Pero no sé si aceptar y que no sé qué porque son amigas. Dijo, tú aceptas. Si es una oportunidad para ti y a ti te gusta el programa, hazla. Chamba es chamba tu bebé. Y pues ahí ya, si sabía contar mi Gloria Calzada, pues se dio cuenta que ya las tenían a todas. Ya habían seleccionado a todas las conductoras de la nueva temporada. Este, de netas divinas que creo que ya lleva como cinco años, ¿no? Esta nueva temporada. O sea, qué rápido pasa el tiempo. Yo me acuerdo que a nada que las corrieron, ¿no? Pero corrieron a todo mundo. También a Zabaleta en su momento de su programa. En aquel entonces. Sí. Bueno, ahí está Gloria Calzada. Si quieren ver el video completo donde dice Gloria todo esto, está en su canal de YouTube. El canal de Glo... Está padre su canal, ¿eh? Sí. ¡Pasámonos!